¡Santando! 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 Salucita la plaza para todos ustedes, de la plaza para todos ustedes, saludcita, saludcita, témale a su water, a su refresco, que a todo dar, el agua no nos espanta, así tenemos que bailar y pasarnos bonito por supuesto desde tarde, que a todo dar, que tengan esa actitud, que estén bien contentos, que están todo mundo positivos, que no es alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a todos los de Zacatecas, a los que vienen por supuesto a visitarles estas desigualdades, de la música, de la música por supuesto, de los tragos, de las chaves, Salucita muchachas, saludcita, saludcita para todos ustedes, que están disfrutando, los amigos que están ahí enfrente, también un saludo, un abrazo, cariños y respetuosos para que la sigan pasando bonito, queremos continuar con más, queremos ayudar a televisión y lo vamos a hacer llegar, por supuesto que sí, con mucho cariño, vamos a ganar ya más música, para que sigan contentos. música, vamos a ganar ya más música, vamos a ganar ya más música, para que sigan bailando, y las sigan pasando bonito música, vamos a ganar ya más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!